¿Qué pasa con los movimientos sociales? Que los movimientos sociales, cuando ponen los temas, cuando advierten una conflictividad y empiezan a trabajar esos temas, jalan, vuelvo a decir, a los gobiernos locales para operar sobre esa conflictividad. Lo que acontece a nivel local y la necesidad de sostener sociedades sustentables en los territorios a nivel local, las que iluminan cómo ir construyendo las políticas públicas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. No sacamos nada con imponer políticas públicas desde el nivel nacional hacia abajo, porque la verdad es que a nivel de los gobiernos centrales no hay un conocimiento cabal, detallado sobre, por ejemplo, dónde están los recursos estratégicos para la subsistencia de esa economía local, o dónde están los recursos hídricos y cuáles son las cuencas que tenemos que proteger. Conflictividad socioambiental, el tema de gobernanza, etcétera, han venido generando cambios importantes en la región. Se han ido dando procesos de aporte desde el conflicto socioambiental hacia políticas públicas locales, departamentales y nacionales. La base local, los gobiernos locales, las comunidades locales son determinantes en la formulación, en la adopción y en la implementación de las políticas públicas. En los gobiernos locales se tiene mucho más contacto con los problemas y con sus soluciones. Los gobiernos nacionales deberían aprender de estas propuestas de solución y de estas experiencias de los gobiernos locales. Gracias, por ver el video. ¡Suscríbete!